Hola, me están grabando. Así es, muestro. Voy a hablar, excelente. Ah, no, ¿verdad? Porque da pena. No, no voy a hablar más de tu sobrino, prometo. Sí. Pena ajena. Pena y ajena. Sí, no hablen de él. Soy Super Chess. Sí, muestro. Toma, Super Chess. Super Chess, agarra un villano. Es un supervillano. No te voy a tomar votos. No te voy a tomar votos, José Luis, si no te pones la playera. Es un supervillano, era mi sujeto. Es un supervillano. Super Chess lucha contra los supervillanos. Super villano. Solo lo ven en ajedrez de mente, jugadores. ¿De dónde? Ajedrez de mente. Ah, me va a sacar ahí. Sí. En la torre. Ah, en ajedrez de... Mente. Está de mente, está de mente. ¿De? Mente. Mente. Sí. Con el maestro en ajedrez de mente. No le ponga el cuerno. No me agarra la mano. Perdón por mi mano. Va a estar bueno. Sí. Va a estar bueno, maestro. ¿Soy Super Chess? ¿No me puede darlo? Julio, diles quién es Super Chess. Ha, 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 ha.